Vamos ya con la previa del Valencia-Real Madrid en el que ya sabréis no van a estar ni Casemiro ni Eden Hazard. Bueno, a ver, lógicamente las ausencias de esos jugadores harán que otros que en estos momentos igual han participado menos o en los últimos partidos en concreto, pues igual no eran de la formación inicial, pues tengan esa responsabilidad. Todos ellos grandes jugadores, todos ellos posiblemente internacionales los que vayan a actuar y con otras características, pues no sé, algo diferentes pero que les harán en algunos casos, como me comentas en el centro del campo, pues el no tener un jugador más específico de ese medio centro que asuma esas tareas de equilibrio defensivo, pues la asumirá otro jugador, como puede ser Kroos y darán entrada a Madrid con Valverde. Bueno, diferentes opciones que todas ellas las considero de un nivel muy alto, de un nivel de jugadores que lo están demostrando en los últimos partidos, que ya han jugado todos ellos y que estarán en un buen ritmo de competición. Bueno, el equilibrio del equipo, pues será, puede ser algo diferente, pero seguro que ganarán algunas cosas e igual pierden en otras, pero bueno, de todas las maneras es un equipo súper, súper competitivo y que, bueno, nos hará tener que mostrar nuestra mejor cara para tener opciones. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la previa de ese último encuentro antes del parón de selecciones que va a afrontar el Real Madrid y quería empezarlo con la pregunta que he podido hacer hoy a Javi Gracia en la rueda de prensa del Valencia, hablando de lo que ha sido la noticia del día, la baja de De Nassar y de Casemiro. Ambos han sido reportados positivos y, bueno, le va a obligar, como entendía Javi Gracia, al Real Madrid a reestructurar su equipo. Os cuento primero el tema de Casemiro y de Nassar. Bueno, parece que los dos futbolistas no tienen mayores complicaciones con su cuadro médico, pero han dado positivo. Ojo porque es el tercer positivo que hay en el Real Madrid en esta semana porque al principio de la semana Eder Militao no pudo jugar porque dio positivo. Hacia el final de la semana han caído otros dos futbolistas. Esperemos que esto quede ahí, que se pueda jugar el partido de mañana porque habría la suerte en este sentido de tener un parón FIFA que no tendría mayores problemas para el Real Madrid si se puede completar el partido de mañana. Insisto, que no caigan más futbolistas y, bueno, si tienen que caer, me refiero, porque el virus ya está ahí y el brote estaría ahí, pues mira, en ese sentido habría suerte porque sea justo enclavado ahora que para el fútbol dos semanas. Y respecto a cómo recompondrá el equipo Zidane, pues bueno, lo que he comentado un poco Javi Gracia. Jugará el Kroos, jugará Madrid, jugará Valverde. Veremos cuáles son los roles que tienen asignados cada uno de estos futbolistas. Esto quizás nos priva un poco de esa versión mucho más llegadora de Valverde, de abarcar más campo, de jugar prácticamente en muchos momentos en la zona intermedia del campo contrario, dando juego, dividiendo incluso con sus conducciones. Va a tener que reestructurar lo Zidane, el equipo de esa manera. Y respecto a Casemiro y a Asart, pues para mí, para Asart, creo que es una putada que no puede ir con su selección. Y fijaros lo que siempre digo yo de su selección. No sé si lo dije ayer en el directo o lo dije en la tele o lo dije en los dos sitios, pero creo que hubiera sido positivo que siguiera acumulando minutos porque es lo que necesitaba. De esta manera se para de nuevo otros 15 días. Y lo de Casemiro no lo interpreto de ninguna manera. Casemiro no estaba bien. Quizás esto hasta le venga un poquito mejor. Y mañana a ver cómo recompone un cine de Zidane que analizaba así la situación esta. Sí, pero al final es esto de la vida, ¿sabes? Y nosotros nos tenemos que adaptar a la situación que sabemos que puede ser aún peor. Por eso que al final pasa hoy, bueno, pasó a Militro el otro día, está pasando a casi hoy a Eden. Y lo que tenemos nosotros que hacer es aceptar y seguir con el equipo porque la fuerza está dentro, está en el equipo. Y hay cosas peor. Hay gente que lo está pasando muy mal y bueno, es lo que hay. Pero es verdad que es un poco desconcertante cuando tú sabes que hoy, por ejemplo, el entrenamiento ha sido completamente diferente, antes de un partido. Y ahora quería un poco, os voy a poner lo que ha dicho Zidane sobre cómo se encuentra Eden Hazard, quien está claro que está teniendo muy mala suerte en su carrera en el Real Madrid. Porque ahora que ya había sumado minutos en los tres últimos partidos, pues ahora le viene esto. La opositiva, como os decía, es que solo se va a perder un partido porque los cuadros estos en dos semanas normalmente ya están siendo los jugadores aptos para volver a jugar. Pero está claro que otro pequeño pasito atrás en la cuestión de mala suerte de Eden Hazard. Y así lo veía Zinedine Zidane. Él, de todas formas, es un jugador fuerte. Que él, sabes que es un momento delicado porque es verdad que con las lesiones y hoy un poco eso, pero de ánimo está bien, ¿sabes? Y es lo más importante. Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope. Tiene que esperar una semana. Y uno de los temas de la semana ha sido Sergio Ramos, que ha alcanzado los 100 goles con la camiseta del Real Madrid. Hace poco, France Football lo incluía en la lista como el mejor defensa de la historia del fútbol, votado por sus usuarios, digamos. Y hoy le han preguntado eso a Zidane, si Sergio Ramos es, en su opinión, el mejor defensa de la historia o no lo es. Bueno, sí, es uno de ellos, claro. Porque al final cada uno puede opinar, pero para mí sí, porque lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que es, lo que representa para este club en toda su carrera, lo que ha demostrado, yo creo que sí. Pero cada uno tiene sus jugadores. Y vamos a terminar ahora escuchando a Zinedine Zidane en lo que ha tenido que decir sobre tres nombres propioses, sobre Modric, sobre Isco y sobre un Martín Odegaard, que es la gran noticia positiva del día para el Real Madrid o de la convocatoria, más bien porque regresa a una lista después de haberse perdido los seis últimos partidos. Llegó lesionado ya del parón de selecciones y se ha perdido los tres encuentros de Liga, los tres encuentros de Champions que ha habido hasta ahora en este periodo entre parones FIFA y mañana ya estará disponible. Ha hablado Zidane, lo vamos a escuchar junto a lo que ha dicho de Modric y de Isco, pero bueno, a ver si ya Martín Odegaard se mantiene sano y puede encadenar partidos consecutivos de titular, porque yo creo que es lo que le necesita el Real Madrid, lo que necesita él para ver qué impacto puede tener. No sé si lo de mañana va a ser muy apresurado para que sea titular, no lo es desde las dos primeras jornadas de Liga, pero definitivamente una noticia a celebrar que ya esté Martín Odegaard disponible. Lo que tiene que hacer es seguir trabajando, no es un problema de Isco, es un problema del entrenador. Es verdad que cuando viene cada partido tiene que elegir y es verdad que últimamente no jugó mucho. Lo que insisto con él es que él tiene que seguir trabajando y hacer lo que hace. Y hay momentos, bueno, complicados, pero también ha vivido momentos buenos, no lo voy a ocultar, porque es un jugador y espero que de todas formas lo va a siempre seguir demostrando, porque vamos a tener muchos partidos y eso, y es verdad que últimamente no ha jugado mucho. No, no es cualquiera, es un jugador exemplar, es un jugador que es muy importante para el equipo. Y lo mismo, pienso que de todas formas, claro, tengo que elegir cada vez un partido, un once, pero Luka hace una parte importante del equipo. Y no tengo duda en su, bueno, el jugador que es, la persona que es. Y nosotros estamos todos aquí para hacer las cosas bien y juntos. Que me molesto, que no me moleste, la selección lo podía amar y es lo que hicieron. Y ahora Martín está mejor de su godilla y va a estar con nosotros en la convocatoria mañana, sí. Vemos la calidad que tiene Martín, sabemos que es uno que acaba de llegar y hay que darle tiempo. Se ha hecho daño en la godilla, bueno, dolía, pero yo creo que lo más importante es que vuelve a 100% como debe ser ahora, porque está mucho mejor y luego adaptarse a la situación, al equipo y poco a poco. Pero no tengo ninguna duda también del jugador que es. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo con las noticias del partido de mañana, la previa. En un ratito voy a sacar un vídeo del partido del Atlético de Madrid contra el Cádiz, así que muy atentos también al canal y nada, déjame tu pronóstico, cómo ves el partido, cómo crees que recompondrá Zidane el equipo. Mañana en cuanto acabe el partido hago vídeo desde el propio Mestalla, así que a ver cómo se da el encuentro entre Valencia y Real Madrid. Nos vemos en el siguiente.